Mira la noche, ya se fue con la noche, y así te la pasa viendo la televisión. Prende el computador, mira la noche, que pasen días, repito patina, no hay dos, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, así pasa el día, y así pasa la noche, no hace nada, no hace nada. La vida se te va, estando la noche, la vida se te va en el computador, la vida se te va en el computador, que me voy de la mano, no vuelvo más, que me voy, que me voy, que me voy de la mano, no vuelvo más, que me voy, que me voy de la mano, no vuelvo más, que me voy, que me voy de la mano, no vuelvo más, que me voy, que me voy de la mano, no vuelvo.